Spider-Man No Way Home entra al top 40 histórico pero se desploma domésticamente. Zink 2 logra debut alentador, Matrix 4 y The Kingsman fracasan, Encanto cae drásticamente y Los Eternos y Venom alcanzan nuevas marcas taquilleras. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de Taquilla Mundial Semanal. Definitivamente estrenar una película antes o durante de Navidad es una estrategia muy valiosa para las marcas. Es uno de los periodos más lucrativos para los títulos sobre todo en el mercado doméstico, dependiendo de qué días caen el Christmas Eve y el Christmas Day. Star Wars y Jumanji han recurrido a ese método y les fue súper bien con su estabilidad. Avatar la empezará a ocupar con sus secuelas y este año fue la primera vez que el UCM utilizó el periodo con No Way Home, pero su estabilidad doméstica no está resultando a la desesperada. Después de obtener el segundo mejor debut en la historia del mercado, la cinta tuvo una caída peor a la proyectada con casi 70% para su segundo fin de semana, el segundo peor para el UCM. Ahora, obviamente podemos explicar que fue por Omicron la competencia, los spoilers y el fenómeno que se conoce como frontloading, que es cuando una cinta obtiene un debut altísimo debido al volumen de los hardcore fans, pero se desploma para su segundo fin de semana dado que la gran mayoría de los hardcore fans ya la vieron, que es el claro caso de No Way Home. Sin embargo, con una A más en CinemaScore, 98% de aprobación por parte de las audiencias en Rotten Tomatoes y otro 94% por parte de los críticos, uno diría que las recomendaciones y ruido llegarían a nuevos fans y cinéfilos casuales para que su caída sea menor, pero no fue el caso. Otra vez, en parte por la pandemia y la competencia, pero que haya superado la caída de Black Widow siendo este estreno simultáneo, indica que No Way Home tuvo demasiado frontloading y no pudo atraer nuevas audiencias. Su acumulado doméstico va en 467 millones. Si no recupera estabilidad, no podrá acercarse a Infinity War. Internacionalmente también tuvo caídas pronunciadas en varios países. Su principal territorio continúa siendo el Reino Unido, pero dada su caída, dudó que pueda alcanzar las alturas de No Time to Die Ahí. En México se mantiene considerablemente fuerte, al igual que en Francia, Brasil, Australia y la India, pero en Corea del Sur también se desaceleró como en el Reino Unido. A parte de Brasil y México, Argentina destaca con 10.8 millones. En el último fin de semana, agregó a Tailandia a su cobertura, logrando un debut de 3.5 millones. Su acumulado internacional se acerca a los 600. Como lo indiqué ayer, No Way Home superó la marca de los 1.000 millones, solo que hoy se verificó que no lo logró en Navidad como todos dimos por hecho, sino que lo consiguió hoy domingo por la tarde. Su logro es ampliamente destacado por ser la primera cinta en lograrlo durante la pandemia y lo hizo sin China y en 12 días, siendo la tercera película que más rápido ha logrado la marca solo detrás de Infinity War y Endgame. Así que aunque no esté teniendo la mejor estabilidad en diversos países, incluyendo Estados Unidos, su recorrido no deja de ser demasiado exitoso. Los medios aún creen que pueda superar a la cinta original de Los Vengadores o por lo menos superar a Frozen 2. Actualmente está en el puesto 38 del ranking histórico entre Rock One y Aladdin. Veremos si para la siguiente semana entra al top 20 o top 15. La secuela de Zinc tuvo la mejor historia de Navidad 2021 en el mercado doméstico, pues su número está super cerca de la proyección que se tenía. De viernes a sábado tuvo el segundo mejor repunte de todos los títulos con más 61%. Esto ubica su debut doméstico en 41 millones. Alejado de lo que logró su predecesora, pero alentador dado su repunte navideño, Universal celebra su resultado y los medios proyectan que la cinta se mantendrá bastante estable, dada la recepción por parte de las audiencias que es excelente y no tiene componente streaming o digital anunciado, al menos por ahora. Internacionalmente se expandió a 38 países o poco más de la mitad del mercado mundial. En Francia logró el mejor debut pandémico para una cinta animada, en México también se apoderó del mismo título, en Rusia logró un debut consistente y en España superó a Matrix 4. Su taquilla global es de 65.8 millones. Con múltiples países a la espera y buena recepción cinéfila, todo apunta a que SYNC 2 logrará ser éxito bajo su costo de 75 millones con buena estabilidad. Si logrará acercarse a su predecesora, que recaudó más de 600 millones, lo veremos en largo plazo. Matrix Resurrections tuvo el mejor repunte de viernes a sábado con más 68%, pero no fue causa de celebración, puesto que sus números empezaron muy bajos. Su debut de 5 días se quedó en 22 millones y medio, alejado de las proyecciones iniciales que se tenían. Aquí sí no hay sorpresa, más que HBO Max y Omicron, la cuarta entrega de la marca de Warner está fracasando por causa propia, pues no convenció ni a críticos ni a cinéfilos, y su fecha de estreno tampoco le favorece por la temática de la temporada y la competencia. Internacionalmente ya está disponible en más del 90% del mercado mundial. No pudo destacar en ningún país dado el poder de Spider-Man. Su principal territorio es Japón, le sigue Rusia, el Reino Unido donde ocupó el segundo lugar, en Francia debutó a la par de Shang-Chi y en México a la par de No Time to Die. Su taquilla mundial es de casi 70 millones, malo para su costo de producción estimado en 150, y dado que está disponible en streaming y la piratería, sumado al poco ruido y recepción mixta, diría que Matrix 4 tendrá suerte si llega a recaudar su presupuesto de producción en cines. Internacionalmente está rindiendo mejor que en el mercado doméstico y aún le quedan países importantes. Así que salvo que China y Australia le den enormes números, Resurrections ya es un fracaso anunciado. La estrategia de Warner de estrenos simultáneos para todos sus títulos de 2021 termina en una nota demasiado mala, parecido a cómo terminó la trilogía original de Matrix en 2003 con Revolutions. Quizás la marca ya está terminada, al menos en la pantalla grande. The Kingsman The Kingsman cumplió con las proyecciones que se tenían, pero no es una buena noticia puesto que su proyección era bastante pobre. 10 millones domésticos está súper alejado de las cintas pasadas de la saga. Internacionalmente debutó en 7 países logrando números aceptables. Obtuvo el segundo lugar en Corea del Sur, Japón e Indonesia. Su recaudación mundial es de 17 millones. No hay información de su presupuesto, pero sus predecesoras costaron 100 millones cada una, así que diría que también es un fracaso anunciado desde ya. Encanto sufrió drásticamente el impacto de Zinc 2 y su paso al streaming. Se desplomó en casi 70% para el fin de semana, al igual que No Way Home. Sumando su taquilla internacional, la cinta de Disney está cerca de los 200 millones. No avanzará mucho después de eso, Disney Plus sí le afectó drásticamente. Cabe resaltar que en Colombia ya es la sexta película más taquillera del mercado con casi 10 millones. En otras noticias de marcas taquilleras, Eternals alcanzó los 400 millones a las justas, pero prácticamente su taquilla mundial ya está terminada, llegando a un punto neutro de pérdidas y ganancias dado su presupuesto de producción de 200 millones, sin contar obviamente el marketing y los futuros ingresos por Ancillaries. Sony celebra los mil millones de No Way Home y los 500 de Venom 2. La secuela del simbionte logró un final casi a la par de su predecesora si descontamos su recaudación en China, así que la marca de Sony va más que bien y resultó muy rentable dado su presupuesto de 110 millones. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado, comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean, suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!